El mundo era su casa, por lo tanto, esa casa, especialmente la quinta, fue fundacional para desarrollar el ojo sin oído. Y esta aventura con Petrona fue, en la última curaduría, tratar ese insondable que nos parecía insondable, por no poderlo entender, llegar a quien mira grande y no escucha, o escucha a través de formatos familiares. Pero, ¿quién te dice que no entiende? Ahí está su obra. Hay tantas formas de arribar al arte. ¿Qué piensas quien ve movimientos y personas queridas y carece de un sentido que hace tanto ruido en el mundo contemporáneo? Estamos hablando de una mujer que pierde la audición siendo bebé y observaba. Y con el habla, se entendía en un microespacio de una familia muy particular, en un entorno de mucho jardín y de muchos niños. Los veía en movimiento y los registraba a través de dibujos y dibujos. ¿Qué hace este dibujo que no es lo festivo? Porque también tenemos el estereotipo de Petrona Viera en danzas, colores, algarabía que ella interpreta a través de la vista. Que no puede conversar con el resto, salvo con la familia, pero que atiende. Y mira que lo abrí, de casualidad, a la angustia y al consuelo, en dibujo rayado. ¿Dónde están los colores? Acá, acá no hay un momento dramático. En las fiestas había quien contaba un cuento. Ella no escucha, pero sabe que hay un libro, una lectora y un umbral. Y les quita sintéticamente, en estética sintética, porque realmente fue educada por maestros del Círculo de Bellas Artes, de la síntesis, como Guillermo Laborde. Y la síntesis, muchas veces no tiene rostros, pero tiene actitudes vitales. No les vemos expresión, pero sí muchísima actitud, líneas sintéticas en el planismo de la época. Pero con un sello personal, ¿de qué ve? Es que si Petrona por sorda no fue el Círculo, el Círculo fue contratado a la casa. Así que Petrona se transforma en uno de los puntales de lo que se llama, en los años 20, el planismo en Uruguay. Una síntesis geométrica, cromática y vitalista de un vuelco de la modernidad en el Uruguay. El secreto es cómo vivió Petrona. ¿Cuál es la necesidad de expresarse? Y si eso nos llega a una comunicación hoy, ¿a qué comunicación llegaba? Encontrar una veta de expresarse a través del movimiento de otros, el no entender, pero captar colores, aire, aire, actitudes, niños, adultos, hay muchas obras que no están acá ahora, dispuestas, paisajes. Y luego el blanco y negro, el desnudo femenino, Petrona investigó, con una mirada enorme. Llegar a que sentía o pensaba es insondable. Lo dejamos ahí, si nos regocija al caos.